En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue en también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y consumí, ni mini mataba Parece que eso ya le gusta y eso se le ve Y hablando claro yo no fue en también Yo vine y me pegué Y nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Y me ante maquina, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Y me ante maquina, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared La pillé y nos fantasmé Te dejaste llevar, nena, en un dos por tres Así es que es Córreme la máquina, ven Ambión estricti, dale, virame al revés Y bien a los locos, nos fuimos comiendo a besos Y en el seso que yo te la toco Llegamos al sexo Dale, ponte a ronda que ellos se bregan con eso Y bien loco, ya primal del coco Revuélcate que es a los locos y bien loco Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquina, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared En una esquina de la rincónica Yo vine y me pegué Y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquina Ay, es que sube la adrenalina Ella moviéndose en una esquina Le gusta que la guayen Y con su mini mata Mi mente son saca Sensualidad es lo que la ataca Se muerde los labios mientras va mirándose bien Ay, me le pegué Y comencé otra vez Pero intenso Lento, tocando, saciándola Lento, intenso, mordiéndola Eso es una víbora Y a poca nuja Y es que ella se luce Me seduce y me induce A que la le puse lentamente Lentamente Que la lleve en un viaje lentamente Lentamente Y que la trate se luce En la cama de la disco La vi bailando sobre la pared Y rápido dije Esa es la que es Y hablando claro Yo no fue en también Yo vine y me pegué Estaba fronteando Y con su mini mini mata Parece que a suya le gusta Y eso se le ve Y hablando claro Yo no fue en también Yo vine y me pegué Y nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Y me ante maquineas Nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Y me ante maquineas Nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared 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 Contra la pared